¡Suscríbete al canal! Jorge ha sido muy diplomático y ha dicho que depende de lo que él decida y Vitocho dice que hay una incompatibilidad. La verdad es que en una democracia los medios de comunicación tienen que tender a ser imparciales. Un medio de comunicación no puede tener un candidato de bandera, por eso yo hacía la ironía con el dueño del canal. Si Erasmo Wong quiere candidatear, tendría que, para comenzar, desligarse del canal. No podría tener un canal y ser candidato, ¿verdad? El tema es, en el momento que sea candidato, mientras no lo sea puede seguir trabajando donde está, pero en el momento que ya sea candidato, que esté lanzado su candidatura, me parece que es inadecuado que mantenga el cargo en un canal de televisión, un programa y a su vez sea candidato. Yo creo que eso no es lo adecuado, ¿no? Pero es que el momento en que sea candidato va a ser dentro de un año y ya hizo su campaña. No, el momento que se lance, ¿no? El momento que se lance candidato, ¿no? No es la inscripción solamente, ¿no? No, no, claro, pero ¿cuándo se lanzan las candidaturas, Jorge? Todavía tiene que pasar una elección interna, me imagino que en el mayo, junio del 25, ¿no? Ahora, esta discusión, digamos, en el Perú han habido varios periodistas. El propio presidente del Congreso es dueño de una radio en Cusco, ¿no? Actualmente. Ulloa, era dueño de un medio y era primer ministro y fue candidato al Senado. Pero era dueño, era accionista. Tengo que interrumpir abruptamente la discusión porque el candidato tiene que entrar al aire. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vamos. Chau.